biotecnología está desarrollándose no puedo decir que está más que todo hay trabajos muy interesantes en las universidades en la academia lo que falta por supuesto una mayor inversión porque podemos hablar mucho de biocomercio de economía o sea podemos hablar mucho de biotecnología pero sin inversión en el desarrollo de este campo es difícil tener resultados yo creo que hace falta muchísimo la educación en este campo o sea realmente educación debe empezarse desde el colegio si o sea los profesores de biología de química si o sea de ciencias básicas hay que capacitarlos porque muy a menudo el profesor del colegio no está capacitado si por lo menos para despertar interés en el alumno hacia las ciencias básicas hacia las ciencias tecnológicas entonces la educación hay que fortalecer y lo que es muy importante a mí me parece en el país falta muchísimo para mostrar a la población a la gente o sea para qué sirve la ciencia cuál es que la gente no solamente piense que la ciencia se materialice en un celular en un equipo de sonido en un carro y automático sino que la ciencia es mucho más sí o sea pero la gente a veces si uno le pregunto a ustedes qué científico colombiano conoce o sea cuáles logros de la ciencia hay en el país realmente hasta muchos estudiantes quedan dudando qué contexto sí entonces también en parte es muy importante tener un políticas de divulgación de ciencia que es parte de la educación